Invertir en criptomonedas puede ser una de las formas más rápidas de capitalizarte, con proyectos que de la noche a la mañana explotan generando retornos sin ningún tipo de sentido si lo comparamos con otros mercados. Y aunque realísticamente esto solo le pasa a una pequeña parte de los inversores, que por suerte por haber entrado en un buen momento les puede cambiar la vida de la noche a la mañana. Pero Hugo, ¿cómo puedo acceder a estas oportunidades antes de que se disparen? En el vídeo de hoy vamos a analizar una de las herramientas más interesantes con las que cualquier inversor y repito cualquiera puede acceder a oportunidades muy interesantes sin necesidad de bloquear altas cantidades de dinero, hacer mil requisitos o tener que comprar un token de un launchpad que fluctúe mucho asumiendo un gran riesgo. Pero antes de nada acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir como no que destroces el botón me gusta que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. ¿Cómo acceder a nuevos proyectos? Cada día salen al mercado nuevos proyectos. Sin embargo, muy pocos consiguen llamar la atención de los inversores y dejar grandes rendimientos a los que compraron al principio. Y es que una de las mayores ventajas de este sector es la gran cantidad de alternativas que ofrecen, que te permiten diversificar y acceder a nuevas oportunidades. Ya que a diferencia de los bancos en los que solo tú tienes un pequeño porcentaje de interés por los fondos que depositas, a la hora de invertir en criptomonedas y poner tu dinero a trabajar tienes una infinidad de posibilidades con las que obtener recompensas. Empezando como siempre por el staking, que como seguramente sabrás es una de las alternativas más populares de este sector, que básicamente paga ciertos intereses por bloquear una criptomoneda en cuestión. Pero también tenemos el farming, los airdrops y por último otra de mis alternativas favoritas que son los launchpad y launchpools. ¿Y esto qué tiene de interesante, Hugo? Pues para poder obtener beneficios a través de un launchpad o un launchpool solo vamos a tener que bloquear por un periodo limitado una criptomoneda, y a cambio nos van a dar un airdrop gratis en el caso del launchpool o una oportunidad de comprar un token a un mejor precio en el caso del launchpad, algo que durante 2020 y 2021 pude obtener grandes beneficios en muchos proyectos con rendimientos superiores en algunos casos a las 100x. Sin embargo, rápidamente empezó a crecer esta nueva tendencia de invertir en preventas, y se multiplicó el número de plataformas en las que invertir, y el número de proyectos que salían al mercado hasta que fue totalmente insostenible y la burbuja de las preventas terminó explotando. Todas estas plataformas operaban de una forma muy similar, ofreciendo un token determinado que se utilizaba para desbloquear niveles dentro de la plataforma y acceder a distintos niveles de preventa. También tenían algo en común, y es que exigían una inversión inicial muy alta, obligándote a bloquear los utility tokens de la plataforma cuando estaban muy cerca de máximos históricos, lo que hacía que fuese aún más complicado obtener retornos para cubrir la inversión inicial. Sin embargo, a día de hoy tenemos distintas alternativas para no asumir un riesgo tan alto, ya que estamos atravesando un momento en el que apenas hay fomo en el mercado, y en el que la mayor parte de las preventas que están saliendo no están dejando muy buenos rendimientos. De hecho, tal y como compartiré un poco más adelante, actualmente en la mayoría de preventas en las que he entrado en 2024 ni siquiera he podido recuperar mi inversión inicial, y en algunas estoy con grandes pérdidas con un precio actual por debajo de mi precio de compra. Y si al riesgo de invertir en nuevos proyectos le tienes que añadir que para acceder a las preventas de un Launchpad tienes que comprar un tier que en muchos casos superaban los 15.000 dólares, hace que en ese momento del mercado fuera totalmente insostenible. Por eso mismo siempre trato de buscar distintas alternativas que no requieran de tanta inversión inicial como por ejemplo los Launchpool. Y por si nunca antes habías oído hablar de los Launchpool, los grandes exchanges como Binance o Bitjet han empezado a ofrecer un producto muy interesante que consiste en una plataforma en la que tú depositas una criptomoneda en cuestión y la bloqueas durante un periodo determinado de unos cuantos días, y a cambio puedes recibir un porcentaje determinado de un token de ese Launchpool. Es decir que simplemente por saquear tus criptomonedas por un corto periodo de tiempo podemos acceder a un airdrop de tokens gratis de los proyectos que vayan a salir al mercado, que a la larga algunos de ellos también podrían experimentar buenas subidas y crecimientos y dejarnos un gran rendimiento. Vale Hugo, ¿y qué exchange podemos utilizar? Pues actualmente hay varias alternativas, pero en este vídeo nos vamos a centrar en Bitjet, una plataforma de la que hablamos hace unas semanas y por la que me habéis preguntado por el uso que yo le doy al exchange. Pero si más adelante quieres que analice otros como Binance, escríbeme y déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué ventajas tiene el Launchpool de Bitjet? Los Launchpool son una herramienta muy interesante que se sale del modelo más tradicional de simplemente hacer trading o buy and hold, enseñando a los inversores distintas alternativas y posibilidades con las que obtener ingresos sin apenas hacer esfuerzo. Para que puedas ver un ejemplo de una opción interesante, en este vídeo vamos a hablar del Launchpool de Bitjet, que para mí es la mayor ventaja que ofrece este exchange. Y para analizarlo a fondo, si aún no tienes una cuenta o no viste el pasado vídeo en el que enseñábamos cómo crear una, te dejaré un enlace en la descripción con el tutorial completo que hice hace un par de semanas. No obstante verás que es un proceso bastante fácil e intuitivo, simplemente hay que hacer clic en el link de la descripción y te llevará directamente a Bitjet, y con el que además puedes obtener varias ventajas como bonos de trading y otra serie de regalos a los que accederás cuando pases el KYC, recargues tu cuenta, etc. Y bien, una vez completado el registro podemos hacer depósitos tanto en fiat como en cripto, pero recuerda que si depositas criptomonedas tienes que tener mucho cuidado a la hora de elegir la red que vas a utilizar para el depósito, ya que la red de depósito siempre tiene que coincidir con la red de la wallet en la que estás retirando esos fondos, y si te equivocas y mezclas redes diferentes podrías perder todo tu dinero. Una vez visto todo esto vamos a ver las alternativas que nos ofrece Bitjet para generar ingresos pasivos. En la página principal de Bitjet de la versión web hacemos clic en el apartado donde dice Earn. Ahí tenemos varias opciones como el staking que ya hemos explicado muchas veces que es y en qué consiste. También tenemos los ahorros, préstamos, y en la parte derecha todas las opciones relacionadas con lanzamientos, como el Launchpool o el PoolX, que es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Si entramos en el Launchpool se abrirá una ventana en la que podemos ver el historial de los Launchpool que han tenido lugar en Bitjet, y actualmente ya se han lanzado 67 proyectos, y que han dejado unas ganancias aproximadas a sus inversores de 2.087 millones de dólares. Pero Hugo, ¿estos beneficios son realistas? ¿Cuándo podría llegar a ganar? Pues esto va a depender principalmente de dos factores. En primer lugar, de la criptomoneda que utilices para participar en el Launchpool, que puede ser o bien una stablecoin o el token de utilidad de Bitjet, que es el BGB. De forma que cada uno de los dos activos producirá un rendimiento en función de la cantidad de participantes que haya en cada uno de los fondos. Otro factor importante que va a influir en el airdrop que podemos recibir es la cantidad de criptomonedas que vamos a poner en staking para ese Launchpool, ya que a una cantidad mayor el multiplicador y las recompensas también serán más altos. Y es aquí donde está la clave, ya que vamos a poder ganar recompensas solo por dejar criptomonedas como el USDT bloqueadas por un corto periodo de tiempo, pero no hay que comprar por ejemplo un token particular, ni dejarlos bloqueados meses o incluso un año como pasa con algunos Launchpad. Y por poner un ejemplo, uno de los últimos proyectos que han salido en esta plataforma es Merl, el cual ofrecía unas recompensas de 330.000 Merl entre los participantes, y el cual terminó con más de 76 millones de BGB bloqueados para participar, ofreciendo un ROI de un 0.31%, que aunque no es ninguna locura, es dinero gratis por utilizar ciertas monedas que ya joleamos, lo cual no está nada mal. Vale Hugo, ¿y cómo se puede participar? Pues muy fácil, lo primero es saber cuándo van a salir estos nuevos Launchpool, y para ello es recomendable activar el botón de alerta que está justo al inicio de la pestaña de Launchpool, para así estar pendiente de lo próximo que se va a lanzar. Y para participar y siguiendo con el ejemplo de Merl, solo hay que seleccionar el activo con el que quieras entrar al Launchpool, o bien el USDT o bien el token de Bitjet, y seleccionar la cantidad que vas a depositar, y solo haciendo estos tres pasos ya estaríamos dentro del Launchpool y podríamos ganar recompensas gratis. ¿Qué es el Poolex de Bitjet? Otra de las herramientas que tiene Bitjet y también es bastante interesante es su Poolex, una alternativa al staking tradicional, donde tenemos que bloquear las criptomonedas durante un periodo fijo, por lo que no podemos hacer nada con ellas mientras están bloqueadas. Mientras que el Poolex es una opción que ofrece un staking más flexible, lo que permite a sus usuarios que reembolsen en cualquier momento los tokens del Pool de staking en los que los hayan depositado. Una ventaja bastante importante que permite poder poner a trabajar tus criptomonedas sin sacrificar tu liquidez, y es que en este sector ya sabemos que todo puede cambiar de la noche a la mañana. Por eso mismo es interesante tener a mano liquidez y no depender de ningún bloqueo, días de retraso u otras gestiones que te pueden hacer perder oportunidades de inversión. Y por ejemplo, si llega un día en el que el mercado corrige con fuerza y queremos comprar el dip para aprovechar las rebajas, no sería nada agradable tener la liquidez bloqueada en un staking por el que al final ganamos un pequeño rendimiento y no nos va a dejar aprovechar una gran oportunidad de compra. Además, Poolex tiene una ventaja muy interesante que lo diferencia del staking, y es que a medida que aumentemos la cantidad bloqueada nos van a aumentar las recompensas, algo que también me ha llamado la atención, ya que en ocasiones en otros exchanges suele ocurrir todo lo contrario, y te dan un porcentaje interesante de rendimiento, pero solo para los primeros $500 o $1000, y luego lo rebajan considerablemente. Y por último estos pools son bastante diversos y te dejan utilizar en staking bloqueado otros activos, no solo BGB, sino también Ethereum o Bitcoin. Y para participar es muy sencillo, en primer lugar tenemos que ir al apartado Poolex haciendo clic en la pestaña de Earn, y en la barra de arriba ahí aparece un menú desplegable donde pone Poolex. Una vez dentro podemos ver los eventos en curso con las recompensas que ofrecen, el APR, la criptomoneda a depositar y toda la información necesaria para ver si merece o no la pena. De hecho, algo que seguro que te has dado cuenta es que entre ellos hay bastante diferencia de APR, con opciones de menos de un 10% y otras que dan un 40% o incluso un 60%, y esto es porque en aquellos en los que se depositan criptomonedas de alta capitalización de mercado o directamente stakeball coins, dan una rentabilidad menor, y los tokens que son más volátiles de menor capitalización de mercado suelen dar un mayor retorno. Una vez analizado todo esto solo tendríamos que seleccionar el pool que más nos pueda encajar e introducir la cantidad del activo que queremos colocar en staking, y por último revisar que toda la información esté correcta antes de confirmarlo. Una alternativa interesante para obtener recompensas con las criptomonedas que tenemos en hall o con otros proyectos más nuevos como ZK o CRO para poder seguir acumulando antes de que llegue el tan esperado mercado altista. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final, ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos puedes escribirme como siempre en los comentarios y recuerda también como no destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho, también me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Tik Tok donde publico todos los días, que tengas un día increíble, en el siguiente vídeo nos vemos ya desde Miami, save to invest and have healthy pockets. ¡Gracias por ver siquiera!